Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Es un homenaje a este maravilloso medio mágico, lleno de sonidos y también de emociones. Y aquí en Palencia celebran el Maratón de la Radio. Lo hacen varias entidades de personas con discapacidad. Y nosotros nos hemos colado en directo para hablar con ellos y que nos cuenten su experiencia. Vamos a hablar con dos periodistas, con Jorge y con Sergio. Y vamos a acercarnos porque están en pleno directo. Están escuchando en directo a Sergio, el ex periodista de radio Emocionate. Y vamos a escuchar un poquito a ver qué dice. La magia de la radio es el sonido. Y, sobre todo, del teatro con las personas. Enseguida vamos a saludarla. Nos acompañan, además, en esta mesa una madre y una hija. Ellas participan en el teatro. Las dos se suben al escenario cuando hay representar una obra e imaginaciones. Que las dos se ponen nerviosas en algún momento. Ellas son América Rodríguez y Carmen Zorita. Muy buenos días a las dos. Y gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues lo han escuchado. Nos hemos colado en los estudios. ¿Nos permite compartir micrófono con usted, Sergio? Bueno, buenos días. Bueno, para la gente que nos esté escuchando a través de la radio, nosotros somos un equipo de Castilla y León Televisión de La Ocho, Valencia. Y queríamos formar parte de este homenaje a la radio, este medio. ¿Qué es para usted, Sergio? Bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí con las personas con discapacidad, que es lo más importante de una… Es como el grupo de radio, ¿no? Este grupo está formado por personas con discapacidad. Nosotros hacemos radio, pero nosotros emitimos por internet. O sea, hacemos un programa de radio, preparamos un jueves y otro jueves emitimos por internet. Y nosotros es un privilegio estar aquí en este mundo de la radio, que nos gusta mucho. ¿Y por qué es mágica la radio? Hombre, a mí me motiva mucho este mundo de la radio. Antes no lo… no sé, no me motivaba tanto, ahora ya me motiva más. Porque cuando nos lo propusieron Leónor y Piri a formar parte de este mundo de la radio, pues yo fui el primero en decir, allá voy. Y luego se apuntó mi novia, luego se apuntó todo el mundo, ¿sabes? Y ahí se apuntó la gente. Porque la radio engancha, ¿no? Sí, sí, engancha, pero muchísimo. A nosotros nos enganchó la primera vez que Leónor nos lo propuso y dijimos, vamos, adelante. Sergio, ¿me permite que hable un momento con Jorge, que también es periodista? Hola, ¿qué tal Jorge? Bien, muy bien. Bueno, hoy están dirigiendo un programa de radio que en un día muy especial, porque celebramos el Día Mundial de este medio de comunicación mágico. Sí. ¿Cómo han sido los preparativos de este programa? Nada, pues lo hemos ido preparando poco a poco y a mí me han mandado a presentar y yo pues aquí voy. Hombre, claro. Porque era la primera vez que presentaba, realmente. Bueno, ¿y qué tal el estreno? Ah, pues muy bien. Ya me encuentro entero. Como ya han visto, el maratón de Radio Sur no parar han comenzado y estarán así unas cuantas horas emitiendo a través de internet, como nos comentaba Sergio. Y ahora nos encontramos con otra de esas periodistas que van a participar. Aficionada, me dice, me corrige. Ella es Elena Romero. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aficionada a la radio. ¿Por qué esa afición? ¿Qué destacaría usted de este medio de comunicación? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues, ¿qué diría yo? Pues que es mi... para comunicarse con la gente, es un método rápido para comunicarse con la gente. Y vemos que viene de fiesta porque hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y hay que ponerse guapo. Sí, sí. Pusieron una pajarita aquí mis compañeras. Sí. Bueno, ¿y a qué radio pertenece usted? Y cuéntame qué hace en ella. Sí, yo represento a la radio Gurubú de Hermanas Hospitalarias y en representación de un amigo mío que no ha podido venir hoy. Y ya leo yo la pequeña introducción que tengo que hacer, sí. ¿Qué va a contar en la radio, en este medio inmediato, como nos decía usted, mágico? Sí. Pues hoy que se hace un poco la celebración de artes escénicas, de artes de teatro, de música, de pintura. Se acumulan todas las... las... las artes, ¿no? Es casi como... para decirlo así. Y las artes, al igual que la radio, que también los que amamos ese medio de comunicación lo podemos considerar un arte, las artes nos ayudan a expresarnos, ¿verdad? Pues sí, un poquito. Un poco bastante. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Elena, pues le deseamos que tenga un éxito. Yo no sé si ha hecho algún ejercicio para aclarar la voz y estas cosas tan necesarias en la radio. Pues no, no he hecho ningún ejercicio, no. Sinceramente no. Igual tiene una voz clara, nítida y bonita, que se va a escuchar perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Bueno, pues aquí tenemos a otra de las participantes. Ella es Angie Amaral. Hola, Angie. Hola. Bueno, ella representa a Fundación San Cebrián, que además me consta allí también tienen una emisora de radio. ¿Cuál es? La emisora de radio yo no participo, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero sabemos que tienen una emisora de radio en Fundación San Cebrián y que hoy viene aquí para hacer que... Bueno, de hecho ya ha salido en el aire, ¿no? Sí. Vamos, me han preguntado de los mosaicos, vamos, de lo que estuve haciendo en Valladolid con el millo, vamos, de la obra del millo Abragón. Bueno, ¿y qué hiciste? Cuéntanoslo a nosotros también. Pues he estado tocando la guitarra, vamos, era una como un teatro, algunos bailaban, hacían, vamos, le contaba la historia y yo tocaba la guitarra. Angie, porque hoy el maratón de radio dedica, tiene una temática, ¿no? Las artes escénicas. Y, bueno, que duda cabe que tocar un instrumento hay que ser un artista. ¿Desde hace cuánto que tocas la guitarra? Pues empecé a los 18 años. Empecé en una academia y ahora pues sigo también en la escuela de rock tocando la guitarra, aprendiendo un poco más. Angie, como estamos en el día de la radio, cuando te has enfrentado al micrófono, ¿qué has sentido? No sé si tenías nervios, si has sido fácil o difícil expresarte. Un poco difícil y con nervios. Los nervios, de hecho, siempre he sido bastante nerviosa y más hablando en público. Además, teniendo en cuenta que cuando uno habla en un medio de comunicación lo hace para muchas personas. Sí, la verdad que sí, pero sí, con muchos nervios. Pues les presento a Annalis Colino, ella es de Fundación Personas de Palencia y también va a participar en el maratón de radio nerviosa. Un poco, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué esos nervios? Porque, a ver, es nervio de felicidad porque participar en un cuarto milenio de maratón de radio es muy importante porque así la gente no sabe cómo somos. Empresamos nuestra felicidad al mundo, nuestra alegría. Y yo presento, pues, aparte de ser representante de Aspanis, Fundación Personas, soy de la radio, también hago baile de salón, soy una de las que toco el palo de lluvia. Madre mía, vamos, pero ¿encuentra tiempo para todas esas cosas? No. No tengo tiempo, estoy muy estresada, pero muy bien, muy feliz. Feliz, qué bien, transmitir eso a través de los micrófonos, a través de las ondas, que le escuche todo Palencia. Bueno, Annalis, ¿qué hay programa de radio? ¿Hace habitualmente? ¿Y cómo se llama su radio? ¿Vamos a darle un poco de publicidad? Mi radio se llama Radio Colores, se puso así porque donde vamos es de colores, es un centro que va gente con discapacidad y se me ha llenado. Y para mí la radio es muy bonito porque, aparte de yo participar en ello, ayudo, también hago voluntariado con ellos. Y ver las caras cuando hablan, cuando hacemos alguna música, yo intento animar y la verdad es que nos gusta más. Que eso también hemos entrevistado a los más importantes de Palencia, como al alcalde, a la concejala, a muchos de Castilla y León. Y ver que la gente nos escuche en los coches, porque yo, en una residencia que estoy voluntaria, me dicen, te he visto, te he escuchado, te lo sé qué. Es muy importante porque así la gente dice, ah, eso es de la radio. Entonces ya no te señalan como una discapacidad, no, te señalan como una persona adulta y con más facilidad. ¿Qué es lo que hay que ver? Una persona adulta que tiene muchas capacidades, por lo que vamos, estamos viendo. Capacidades, sí, muchas ganas de participar también, de colaborar, de, pues que la gente, no somos niños de puna, sino somos igual que todo el mundo, pero con un corazón muy grande. De verdad que sí, bueno, bueno. Y la radio, que decíamos antes, lo hemos estado repitiendo a lo largo de esta entrevista, es mágica. Porque a través del sonido hay que transmitirlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos recursos a los que hace usted, vamos, que utiliza esos recursos para, pues, comunicarse, no sé, enfatizar la voz, utilizar los sonidos, como nos decía? Cuéntanos un poquito usted, ¿qué herramientas utiliza? Bueno, es que yo, mi herramienta es calentar un poco la voz, ensayarla un poco antes de grabar, estar estudiando, 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 y que intentemos no solamente hablar, sino también hacer monólogos. Entonces, cada vez que hablamos en la radio con una sonrisa, con una felicidad, y ya es como así la gente no dice, oh, está fónica, no. Bueno, es, hay que aprenderlo, porque lo dan un guión, y hay que pasarlo a limpio, hay que, pues, ahí entre nosotros, autogestores, que es lo que somos, pues, hacemos un poco la entrevista a la gente, y luego se lo pasamos a la radio. Bueno, pues, una experiencia fantástica, que siga muchos años dedicándose a la radio, al baile de salón, y a todas esas cosas que nos ha dicho, y muchísimas gracias. Baile de salón llevo ya 12 años, creo que llevo en Fundación Personas, teatro hecho, teatro también, y yo quiero comunicar que no es solamente la radio, que todo estáis diciendo, no, es también que hoy es fiesta porque es el Día Internacional de las Artes Escénicas, y eso también, las artes escénicas da energía, amor, felicidad, y es lo que hay que hacer, un poco solidarios con la gente. Es un ejemplo para nosotros, encantada de conocerla, muchísimas gracias, y feliz día. Gracias a vosotros por venir.